Él es productor de espectáculos, cantautor y también es un músico, pero excepcional. Yo lo he visto hace muchísimos años que lo sigo. Señoras y señores, aquí en el escenario mayor de jugados, también en la pasarela, ¿por qué no? El señor Alexis Trens. Alexis, hasta el final de la pasarela. Ahí está. ¿Lo escuchaste, Maher? Vamos a escuchar un poco. ¿Qué te dije? La domina le se va. ¿Qué te dije? Yo te dije que Sebastián lo de la domina y vos no me creías. Mira, ahí en el video me muestro un poquito, pero... Parece que se la dibujaron un poco ahí, sí. No, no se la dibujaron. Como en 300, ¿no? Lo vamos a ver ahora porque no hay quien lo dibuje. Tenemos reventados en un rato y ahí todos se sacan la pulera. Así que vamos a ver y lo vamos a recibir con este aplausazo al señor Alexis. Muchas gracias, viejo, por estar acá. Gracias. Que ahora para nosotros es un placer. Y no solo para nosotros, sino para la gente en sus casas, porque nos vas a acompañar toda la noche. Gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación y por una buena causa, además, que es lo más importante. Y felicitaciones por el video, que está muy bueno, Alexis. Gracias, fue mucho trabajo, realmente. ¿Puedo decir esto? Por supuesto. Lo acabo de llevar por una tira promocional a Europa, como algo de rock boliviano. Fue muy bien recibido y quiero que todos sepan, esta canción está inscrita en Europa como canción boliviana. ¡Aplausos! ¡Rock Boliviano, presente! ¡Presente en Europa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno, Alexis! De verdad, muchísimas gracias. Te recibe tu equipo. Gracias. El equipo rojo con Alexis Trepp.